Hoy nomas coparito y a sacar polvadera con los cazadores del cerro viejo Se dejó venir el guapango mi Dani Y pa' la racita de Tamaulipas viejo ¿Cómo se baila por piedras negras? Échale mi Dani Fender Bonito mi porvenir Zacatecas Y báilele, báilele mi flaquito Vamos hasta Dallas, Texas viejo Y se prende el cerro Se baila, se baila bonito Música Puro sabor cazador Música Y hasta Celaya, Tamaulipas se va el guapango primazo Música Échale mi César Música 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 Música